En este tiempo, la evolución ha sido no solo en el ámbito laboral. Curiosamente, el avance sostenido de los últimos años se ha visto truncado con ocasión de la COVID-19. La COVID-19 ha hecho mucho daño, además de rompernos por dentro con los fallecimientos de tanta gente. El daño que ha producido ha hecho quebrar a muchas empresas, las ha puesto en serias dificultades y, desde luego, ha hecho que el trabajo realizado en los últimos años se haya visto de pronto de nuevo truncado, abriéndose de nuevo una brecha digital en lo que a salario se refiere. Todos hemos salido perjudicados, las mujeres han salido más perjudicadas. Y eso es algo que tenemos que ser absolutamente conscientes de que nos obliga a adoptar como consecuencia también decisiones en todos los ámbitos. Y para ello, los fondos europeos, como decía antes en la presidencia, son un buen instrumento. Por primera vez, unos fondos europeos introducen el elemento igualdad de género como uno de los objetivos a medir de cara a la ejecución de los mismos.